Gracias, Carmen. Bueno, chicos, pues buenos días. Continuamos con lo que es la materia de energía mini hidráulica o energía hidroeléctrica en función de su tamaño, como hemos visto. Y bueno, pues ya veis, hemos visto ya muchos temas, hemos tenido muchas clases relacionadas y bueno, desde el principio hemos hablado siempre que la energía hidroeléctrica, uno de sus aspectos claves para que condiciona su desarrollo, que condiciona las actuaciones que actualmente se están haciendo son sus aspectos medioambientales. Vamos a ver el resultado, un poco ahí os pongo el índice, lo que vamos a ver va a ser una introducción, unas generalidades en principio a priori, que seguramente todos sabemos los aspectos positivos y negativos en principio que podemos tener. Ya desde el punto de vista medioambiental vamos a ver sus efectos medioambientales, positivos y negativos. Vamos a ver qué medidas podemos imponer para reducir en la manera de lo posible esos impactos medioambientales y en qué momento los debemos hacer. Y para ir a la parte final con lo que es la tramitación de la declaración de impacto ambiental, cómo sería obtener esa autorización administrativa para reconocer esta parte, ¿vale? Un poco sería inicialmente detectar cuáles son esos impactos que tenemos, cómo podemos minimizarlos al máximo posible, ¿de acuerdo? En qué fase debemos atacarlos, que siempre va a ser desde el principio, antes en la fase inicial de concepción del proyecto. Vamos a ver cómo lo reducimos y cómo haremos esa autorización. ¿Vale? Entonces, a estas alturas, en lo que ya llevamos dado de módulo, estamos en condiciones de saber que nuestra energía primaria de la energía hidroeléctrica, lo que nos sirve es aprovechar la energía potencial de los cursos de agua, digamos, que tenemos. Entonces, esa es nuestra energía primaria, energía potencial que vamos transformando en energía cinética, energía mecánica y energía eléctrica en nuestro proceso de transformación, ¿vale? A priori, seguro, todos sabemos ya qué es la consideración que tenemos de parte favorable como qué impacto desfavorable vamos a tener. Y ya hemos visto todo lo que son instalaciones de obra civil y todos los elementos que componen un aprovechamiento hidroeléctrico, ¿vale? ¿Qué va a ser favorable? Pues, lógicamente, su carácter de recurso renovable, ¿vale? La energía hidroeléctrica, hemos visto justo antes toda la parte de tema de aguas, es un uso no consultivo de agua y, digamos, lo utilizamos en un recurso de río, ¿vale? Es una energía limpia, es autóctona, ¿de acuerdo? Porque la vamos a situar, nuestra central la colocaremos en un sitio directamente. Es un uso no consultivo del agua, recordáis que acabamos de ver todos los distintos usos de agua, desde el punto de vista de abastecimiento, regadío, que sí son consultivos, en nuestro caso no lo es. Y como favorable, sobre todo desde el punto de vista del sistema eléctrico, es una energía muy rápida para atender la variación de la demanda a diferencia de lo que es la energía nuclear o la energía térmica, que, digamos, sus restricciones técnicas de funcionamiento hacen que no puedan tener cambios en su funcionamiento, cosa que en el cambio de la energía hidroeléctrica es rápidamente puede variar su potencia y rápidamente de estar parada puede conectarse rápidamente a red y dar mucha potencia, ¿vale? Desfavorables, a priori, ¿qué sería lo más importante que se nos ocurre que va a ocasionar? Pues que estamos situados al lado del río o incluso dentro del río, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a afectar? Pues vamos a afectar a los recursos hidrológicos, a la irregularidad hidrológica de ese curso del río. Le vamos a afectar, ¿vale? Porque vamos a detraer un caudal en un punto determinado del río y se lo vamos a devolver en otro punto, con lo cual, digamos, vamos a alterar el régimen de caudales de ese río. Veremos qué tendremos que hacer para que ese impacto sea mínimo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues que el agua, lo sabréis, es decir, estamos todos los días en las noticias, se están hablando todos los días del cambio climático, es un hecho, hay muchos estudios que contrastan que se está produciendo una reducción de las aportaciones hidrológicas, una elevación de la temperatura, digamos, del agua incluso, entonces al final tenemos un recurso natural y que es escaso, ¿vale? Con lo cual lo tendremos que cuidar. ¿Qué tenemos? Importante, también lo hemos visto, es decir, podemos tener interferencias con otros usos del agua y acabamos de ver ahora mismo cuál es esa prelación de los usos de agua que establece la ley de aguas. Prioritario, abastecimiento. Segundo, regadío. Tercero, digamos, el uso para producción de energía eléctrica. Entre uno y otro, digamos, si entramos en conflicto va a prevalecer sobre nosotros siempre un abastecimiento o un regadío, ¿de acuerdo? O sea que si tenemos otros usos con los que podemos entrar en conflicto lo tendremos que hacer de manera compatible, ¿de acuerdo? Y lógicamente vamos a tener unos efectos ambientales negativos en lo que son las infraestructuras y elementos ambientales que componen nuestras centrales, que ya sabemos lo que son. Tendremos presa, tendremos un azud, tendremos canal, tuberías. Entonces, durante la construcción y luego, digamos, y también en la fase de explotación, pues por esas infraestructuras y ese uso del agua, digamos, vamos a tener unos efectos ambientales negativos, ¿vale? Fácil, ¿no? O sea, está, digamos, lo favorable y lo desfavorable está muy identificado. Sabemos también que la energía hidroeléctrica es la energía más madura de todas las energías renovables, incluso de todo nuestro mix energético, la primera que se desarrolló, con lo cual, digamos, en parte todo está muy estudiado y muy conocido, con lo cual los impactos son muy conocidos y sabemos cómo debemos intentar minimizarlos. O sea, en la manera de la posible, si pudiéramos evitarlos sería lo mejor, pero hay algunos, como vamos a ver, que es imposible, ¿vale? Entonces, de alguna manera lo que tenemos que hacer es minimizarlos o, es más, es decir, cambiarle el sentido, es decir, podemos intentar que un efecto que a priori puede ser negativo, intentar cambiarle el sentido a positivo, ya veremos cómo a lo que me refiero, ¿vale? Es decir, de una actuación que pueda dar un resultado negativo, intentar convertir un uso positivo, ¿de acuerdo? Entonces, en general, no es que sea una cuestión del sector hidroeléctrico o de las centrales hidroeléctricas en general, pues toda actuación humana o toda construcción o toda obra que pretendamos hacer genera efectos ambientales positivos y negativos. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la zona donde nos vayamos a ubicar, de las características del territorio, digamos, y su desarrollo. En nuestro caso de la central hidroeléctrica, ¿cuál va a ser los efectos ambientales? ¿De qué va a depender? Pues va a depender muy mucho, primero, de la tipología de central, ¿eh? Va a ser, digamos, lo fundamental, si es una central de tipo pie de presa, como si es una central de tipo fluyente, ¿vale? O si fuera una central de tipo reversible. ¿Y qué efectos ambientales va a ocasionar? Pues lo va a ocasionar, digamos, la tipología y luego, pues, todos los elementos que constituyen, digamos, todas las instalaciones de esa central, ¿vale? A priori, ¿qué consideramos? ¿Qué efectos, digamos, cuál va a tener efectos más negativos? ¿Una central fluyente? ¿Una central de pie de presa? Considerando lo que siempre hemos hablado. Cuando hablamos de la tipología de central de pie de presa, estamos pensando que la central de pie de presa es la que la presa ya está construida. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar una presa, una infraestructura existente, digamos, para poner, colocar una central. A priori, ¿cuál es la que menor impacto ambiental va a tener? Menor. ¿Cuáles van a tener menor impacto ambiental? ¿Las centrales fluyentes o las centrales de pie de presa? Vale. Las de pie de presa son las que menos, digamos, van a tener, si consideramos que la presa ya está construida, ¿vale? Es decir, porque aquí estamos viendo los efectos ambientales o lo que queremos ver son los efectos ambientales de lo que es la central, ¿vale? Entonces, voy a aprovechar algo que ya existe. En cambio, una central fluyente en la que voy a construir todos los elementos de los que hemos hablado, es decir, una obra de toma, una presa, una obra de toma, un canal, una derivación al final de un canal, de un caudal determinado para devolverlo aguas abajo de donde lo coges, pues eso va a ser mayor. Entonces, ¿cómo tendremos que diseñar y cómo tendremos que hacer nuestros desarrollos hidroeléctricos? Pues tendrá que ser compatibilizando la calidad de nuestros ríos con un aprovechamiento racional y respetuoso con el medio, ¿vale? Eso debe ser un objetivo, digamos, fundamental ahora mismo. Y yo creo que no se desarrollará ninguna central que no cumpla con estos requisitos, ¿vale? Es decir, ya sabéis que, bueno, históricamente, pues han tenido problemas, tienen problemas, entonces todas las que se pudieran desarrollar, digamos, serán bajo unos parámetros totalmente respetuosos con el medio ambiente. Así como habrá zonas, habrá ríos directamente en los cuales no se puede hacer ningún tipo de actuación. Es decir, si tenemos una figura de protección ambiental superior, o sea, tenemos un parque natural, tenemos una red natura, tenemos una zona LIC de lugar de interés comunitario o cualquier tipo de actuación, ¿vale? Es decir, será una zona en la cual desarrollar un aprovechamiento hidroeléctrico, pues será imposible, vamos a decir, porque, digamos, los factores ambientales van a prevalecer sobre los beneficios, digamos, que pueda tener una central hidroeléctrica por muy renovable, digamos, o energía renovable que pueda aportar al sistema, ¿vale? O sea que eso, digamos, lo tenemos que tener claro de antemano. Hay un estudio, existe un estudio que se hizo en el año 2000, que quizás, pues hombre, habría que actualizar porque ya tiene 11 años, que lo que estudiaba es un análisis del ciclo de vida de lo que era la generación eléctrica, ¿vale? Se hizo entre IDAE, APA, que es la Asociación de Productores de Energía Renovables y varias comunidades autónomas, ¿vale? Estaba Cataluña, no recuerdo, ¿eh? Alguna más. Entonces, estas son las tecnologías, digamos, que se evaluaban desde lo que son las tecnologías, digamos, más convencionales, basadas en carbón, petróleo, digamos, o combustibles fósiles, gas natural, nuclear, con tres tecnologías, digamos, consideradas renovables, fotovoltaica, eólica e hidráulica, ¿vale? La evaluación que se hizo es determinar una serie de impactos, es decir, bueno, el ciclo de vida lo que supondría es desde, es decir, qué impacto me causa generar al final un kilovatio hora de hidráulica, ¿vale? Un kilovatio hora eólico, un kilovatio hora fotovoltaico, ¿vale? Igual con las distintas tecnologías y lo que se analizaron es, mediante unos ecopuntos que se llamaban, el impacto que podían tener distintas tecnologías, que se analizaba fundamentalmente, estaba muy pensado sobre todo en el tema de emisiones, ¿vale? En tema calentamiento global, acidificación, acidificación, está mal puesto, disminución de la capa de ozono, generación de residuos, radiaciones, ¿vale? Entonces, del análisis global que salió de las ocho tecnologías que fueron estudiadas, curiosamente, aunque parezca todo lo contrario en lo que es la vida real, la que menos impacto desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida era la hidráulica, pero una diferencia muy notable, digamos, respecto, no vamos a hablar respecto a lo que son las tecnologías de combustibles fósiles, pero incluso dentro de las renovables, ¿vale? Y podemos pensar, pues, ¿por qué? Pues, a lo mejor en la parte fotovoltaica no es cuestión de la instalación, pero a lo mejor el proceso es la fabricación de los paneles, ¿vale? Es decir, la parte más contaminante, digamos, o que le puede penalizar más es esa parte. La parte eólica, pues, bueno, sería la más cercana a la hidráulica. ¿Qué le podía pesar más aquí respecto a la hidráulica? Pues, a lo mejor el impacto paisajístico, ¿eh? Pero esto, digamos, sobre un estudio teórico sobre el papel a la vida real o en lo que son los proyectos reales luego no se ha trasladado. Es decir, por eso digo, sería un análisis que habría que volver a realizar en los tiempos actuales con lo que ha pasado en estos últimos 11 años y con las nuevas, o sea, cada vez más exigentes, digamos, medidas medioambientales que se requiere para todo. Es decir, posiblemente la hidráulica subiría, es decir, aunque siempre sería un valor bajo. ¿Por qué? Porque calentamiento global por parte de la hidráulica, nada. Acidificación, nada. Disminución de la capa de ozono, nada. Generar residuos, cero. Radiaciones, cero. ¿Vale? Entonces, ¿cuál van a ser? ¿Qué es nuestro impacto? Digamos, nuestro impacto va a ser durante las obras. Es decir, en lo que es alteración del régimen del río, del régimen de caudales del río. Pero como producción, digamos, de energía, lo que es el proceso de producción, digamos, no tiene nada. Por eso, digamos, este valor es tan bajo. Ahora, es muy penalizada, digamos, por los otros factores, digamos, por lo que es el agua. ¿Vale? O sea, pero esto a veces resulta curioso y le choca, le choca, digamos, a mucha gente, pues porque, digamos, entre las tecnologías renovables, muchas veces está considerada como una de las que causa mayor impacto ambiental. ¿Vale? Pero porque pensamos en el impacto ambiental, digamos, sobre el terreno, in situ. ¿Vale? Pero tenemos que ver el resto de las cosas. Pensar que ahora mismo todo el tema del cambio climático va muy enfocado a lo que es la reducción de emisiones. ¿Vale? Que es algo importante. Entonces, pues bueno, al final lo que decimos es poner en una balanza. Lo que tendremos que hacer es identificar qué es lo negativo e identificar qué es lo positivo. Habrá que ponerlo en una balanza y dependerá en cada caso, que si pesa más lo negativo, pues no lo tendremos que hacer y si pesa más lo positivo, pues será favorable hacerlo. ¿Vale? Pero directamente en contra de la tecnología, no. Tendremos que evaluar caso por caso o por zona por zona, analizar ríos por ríos o cuencas por cuencas, que habrá zonas que por protección ambiental de la zona no se puede hacer nada directamente y habrá zonas en las que teóricamente queden fuera, digamos, aproximadamente el 30%, me parece, no sé, es una cifra aproximada que os doy, el 30% del territorio español está protegido. ¿Vale? Por renatura, por parques naturales, por zona LIC, ¿vale? Es decir, pero nos queda el 70%. ¿En ese 70% quiere decir que podremos hacer todo? No, tampoco. Lo que pasa es que luego iremos proyecto por proyecto, caso por caso, viendo qué es lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Seguimos, ¿vale? Entonces, estamos ya centrados en los efectos ambientales de lo que es la tecnología hidroeléctrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar sobre todo los efectos durante todo el proceso. ¿Os acordáis cuando veíamos cómo desarrollábamos un proyecto? Pues siempre empezábamos por una fase inicial o fase de estudio, fase de proyecto, fase de ejecución y fase de explotación y mantenimiento, ¿vale? Entonces, pues los impactos ambientales van a ser igual. Es decir, tendremos que estudiarlos desde el principio, ¿eh? Porque conociéndolos desde el principio es más fácil diseñar conociéndolo, ¿vale? O sea, no digamos a posteriori cuando ya estás en fase de ejecución que es mucho más complicado. Entonces, en la fase de estudio y proyecto, ¿por qué? Porque en ese momento, identificado el impacto, lo que podemos hacer es un estudio de alternativas. Es decir, si el impacto lo voy a ocasionar construyendo un azud de 4 metros de altura. Pero lo que puedo estudiar es dónde lo puedo hacer que menor afección, digamos, cause. Vimos distintas posibilidades. Habéis visto cómo podemos dimensionar de manera que afectemos menos. A lo mejor no tenemos que colocar una barrera rígida, no tenemos que construir un azud de hormigón, sino que podemos estudiar alternativas de utilizar presas inflables que nos van a permitir no elevar de manera constante el nivel del río a aguas arriba y que en casos de avenidas, además, digamos, la podamos desinflar y que puedan pasar sin afectar. Tenemos soluciones, ¿vale? Esa es la fase principal. Digamos que esto sería para cualquier tipo de proyecto, ¿eh? La fase de estudio es fase de alternativas. Igual que si diseñáramos una carretera o diseñáramos, ¿eh? Vemos distintos trazados y distintas posibilidades. Luego tenemos la fase de construcción, ¿vale? Pero en la fase de construcción ya sabemos los impactos que tenemos. Entonces, en la fase de construcción tendremos unas medidas concretas para minimizarlos. Y luego la fase de explotación. La fase de explotación es... Tendré una serie de actuaciones que tengo que cambiar, digamos, y que tengo que variar en mi funcionamiento y que tengo que controlar. En el momento en que la central se pone en funcionamiento, yo no debo abandonar esas condiciones medioambientales o las condiciones que me pusieron. Sabemos ya también, porque lo hemos estudiado, que cuando nos otorgan la concesión de aguas, la concesión de aguas va a reflejar todo el condicionado medioambiental por el cual se autoriza, digamos, esa concesión. ¿Por qué? Porque se ha pedido, digamos, a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y se ha pedido a distintos organismos y la concesión de agua cuando se otorga será bajo unas condiciones determinadas. Esas condiciones, digamos, las tendremos que cuidar a lo largo de nuestra vida. No es que las cuidemos en la ejecución, sino que en el momento en que la pongamos en marcha las tendremos que seguir cuidando. Entonces, el principal efecto positivo se produce en la explotación. ¿Y en qué se produce? En la generación. Estás produciendo una energía renovable que encima es muy buena para el sistema, que es una energía estable, gestionable, de muy buena calidad, que nos sirve, digamos, para adecuarse, digamos, a la demanda muy rápidamente. Entonces, su principal efecto positivo es el que tenemos. Lo habíamos visto al principio, sin emisión de contaminantes, sin gestión de residuos, nada. O sea, no tenemos absolutamente nada. Ojo, tenemos que tener cuidado, es decir, no tener ninguna avería de nuestro generador, de nuestro grupo oleohidráulico que nos, de alguna manera, nos pudiera llevar a que determinados aceites y demás pudieran ir al río. Eso es algo que también tenemos que tener con cuidado, incluso también durante la fase de construcción. Seguimos. ¿Cuáles van a ser los principales efectos? Y pensamos que una central la vamos a construir al lado, en una ribera de un cauce, pero vamos a afectar directamente al cauce. Entonces, los efectos negativos principales los generaremos en lo que es la fase de construcción. Los impactos van a ser diferentes en la fase de construcción y en la fase de explotación. En la construcción, ¿qué vamos a hacer? Pues los efectos usuales de cualquier obra. Lo que pasa es que, en nuestro caso, además, están dentro de un río. Con lo cual, el impacto fundamental va a ser la ocupación provisional o definitiva de un espacio físico ocupado por nuestras infraestructuras. Es decir, de alguna manera, durante las obras vamos a ocupar más terreno que una vez cuando las hayamos acabado, liberaremos a posteriori. Tendremos infraestructuras, canteros, accesos, líneas eléctricas, instalaciones provisionales y generación de emisiones. Es en la única parte, digamos, que vamos a tener generación de emisiones. ¿Pero por qué? Pues va a ser el movimiento de toda la maquinaria pesada. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener excavadoras, vamos a tener camiones grandes, vamos a tener y que se van a mover. Entonces, en cuanto a ruido, polvo, todo un ambiente, digamos, se va a mover demasiado. Lo que pasa es que sí que es verdad que el efecto, no vamos a tener, digamos, ningún efecto porque en general las centrales están fuera, digamos, de poblaciones urbanas. Es decir, van a estar en el campo. Entonces, en general, pues aunque ocasiones polvo vertidos, pues la afección, digamos, a la población humana es mínima. Digamos que casi los más afectados son los propios trabajadores de las obras, que son los que están alrededor de humo, polvo, digamos, de los que se gestiona. Todos estos efectos, pues hay que mitigarlos. Es decir, en el transporte o en el movimiento de la maquinaria pesada por los caminos, pues lo que tendremos que hacer es regar los caminos, empapar los caminos, porque si así está húmedo, digamos, en su desplazamiento ellos no van a levantar esa polvareda, que muchas veces se ve que levantan, ¿vale? Entonces, hay que regar los caminos, hay que evitar, sobre todo, además, pues desde el punto de vista de coordinador de coordinación de seguridad y salud, que sus movimientos, o sea, sean siempre iguales y que muchas veces, pues no hagan ninguna actuación derivada, pues, como ponerse a limpiar la maquinaria al lado del río, o que hay muchas veces que en un momento determinado lo pueden hacer. En cuanto a ocupación provisional, ¿qué podemos hacer en nuestro caso? ¿Vale? Y vamos a pintar en pizarra. Si yo tuviera que construir una central fluyente y tuviera mi cauce del río, ¿vale? Yo tendría que construir una presa, ¿vale? Lo que sería una presa, tendría que construir un edificio de una central, me haría una captación, ¿vale? Me llevaría una derivación, ¿vale? Pondría el edificio de mi central y devolvería el agua hacia arriba, ¿vale? El río viene por aquí, inicialmente no tendríamos nada, pero yo tengo que construir esto y he puesto una sección en el cual vamos a captar el agua, pero lo vamos a devolver rápidamente aguas abajo, ¿vale? Pero tendré que construir, vamos a partir de la base que no tengo nada, y que tengo que construir un azud de cuatro metros de altura, ¿vale? Y para construir lo que pasa, pues que tendré que dejar esto en seco, ¿vale? Entonces, ¿qué afección vamos a tener aquí durante las obras? Pues máxima, ¿eh? Máxima, ¿por qué? Porque yo voy a tener que hacer una obra provisional que va a ser el desvío del río, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo tendré que hacer o cuándo lo tendré que hacer? Pues primero, uno en la época en la que tenga menos caudales, que normalmente va a ser siempre en el verano, en general, y lo que tendré que hacer es construirme unas ataguías provisionales que a fin de cuentas vendrían a ser como una especie de presas que lo que harían es una especie de montaña, de tierras, que por la cual, digamos, encauzaríamos, este es el cauce natural del río, reduciríamos su cauce en el caudal del verano, que es mucho más pequeño, ¿vale? Meteríamos el río por aquí, en el caso de poder, ¿vale? En el caso de que pudiéramos, y lo que haría es automáticamente ponerme a construir la mitad de la presa, canal, edificio de central y canal de restitución, ¿vale? En el momento en que yo ya salga de cimentaciones, ¿vale? Yo tengo el canal de toma construido, tengo la mitad de la presa construida, ¿vale? Y el canal de descarga yo ya lo tengo liberado, ¿vale? Pero ahora tengo que construir esta parte, ¿vale? Y el río por algún sitio lo tenemos que meter, ¿vale? Entonces, cuando yo he construido esta parte, tengo dos alternativas, porque yo ahora para construir la mitad de la presa que me queda, tengo que hacer dos cosas, si es a esto le tengo que dar la vuelta, ¿vale? Es decir, ahora lo que tengo que hacer es, el desvío lo tengo que hacer por aquí y el río en vez de venirse por aquí, se vendrá por aquí, ¿vale? Entonces tengo dos opciones, o lo meto por la central, que no lo voy a poder hacer en general porque voy a estar todavía en obras, porque no me va a dar tiempo, o tendré que dejar de alguna medida unos tubos pasantes por debajo de lo que es el azul, para que yo aquí cerraré con las compuertas de toma que tendré y el río pasará por aquí, por eso tendré que conocer muy bien los caudales que tengo, ¿vale? Para poder diseñar el diámetro que tienen que tener estos tubos, cuántos tubos voy a necesitar, ¿vale? Una vez construido, todo tendrá que desaparecer, ¿vale? Todas las presas y todas las tierras las tendré que sacar fuera y estos tubos, que al final si lo pintáramos en planta, pintamos en planta lo que sería mi azul de hormigón, ¿vale? Ese sería lo que yo estoy construyendo de cuatro metros de altura. Lo que estamos hablando es que lo que estamos dejando es aquí unos tubos huecos, ¿vale? Los tubos en hormigón armado directamente huecos. Lo que tendré es una pequeña ataguía de cierre, una pequeña ataguía de cierre y lo que tengo que dejar estos tubos es después hormigonarlos, ¿vale? Con lo cual dejaré un tubo en superficie, digamos, por donde hormigonaré, digamos, una vez que tape arriba y abajo, hormigón el resto, ¿vale? Es, sin lugar a dudas, para la tipología de central fluyente, el impacto mayor, el desviar el río. Pero si tenemos que construir la presa, es inevitable. Ahora, ¿qué nos puede pasar en muchos casos? Ya sabéis que dentro de las actuaciones estamos en un sector muy antiguo que lo que hacemos es rehabilitar. Si estamos rehabilitando, si la presa ya está construida, fantástico, ¿vale? Porque la principal, digamos, el principal impacto de las obras es el desvío del río, ¿vale? Cuando se construye una gran presa, el desvío del río es, digamos, un desvío, o sea, una de las obras fundamentales que se hacen a más empezar, ¿vale? Cualquier cosa me preguntáis, ¿vale? Cualquier duda que os surja, me preguntáis si la transcribimos. A partir de ahí, digamos, una vez que tengamos hecha la presa, hechos los canales, el canal, el edificio, incluso la tubería, ya estamos trabajando en el terreno, ¿vale? Estamos trabajando en lo que llamábamos, hemos definido antes como zona de dominio público hidráulico, ¿vale? Podemos tener problemas de filtraciones. En el caso del edificio de la central, podemos tener problemas porque vamos a ir a cimentaciones profundas. En general vamos a cimentar como 3 metros, 4 metros, dependerá de la tipología de turbina que ponga, pero vamos a cimentar, estamos al lado del río, pues vamos a tener filtraciones. Pero eso ya lo tenemos en cuenta, ¿vale? Tendremos que tener bombas de achique que estarán funcionando constantemente, ¿vale? Cuando yo me desvío el río, es decir, yo me crearé esa taguía y lo primero que hago es con bombas de achique dejar en seco toda esa zona. Pero esas bombas de achique estarán permanentemente, ¿vale? Porque al final lo que haces es una taguía de tierras, las filtraciones las vas a tener constante, con lo cual las bombas de achique las vas a tener permanentemente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, principal impacto durante la construcción, de todos los impactos de la construcción, sobre todo el peor, si tenemos que construir el azud o pequeña presa, digamos el principal impacto es el desvío del río, ¿de acuerdo? En la fase de explotación, ¿cuál va a ser el mayor impacto que vamos a tener? Pues si hemos hecho ya nuestra presa, hemos dicho durante la fase de construcción lo peor será construir la presa y construir la presa y desviar el río. Una vez que la presa esté construida y todo cerrado, ¿qué va a pasar? Elevamos el nivel del río, ¿vale? Hemos producido un pequeño embalse de 4 metros de altura, en este caso, y hemos elevado el nivel del río 4 metros por encima de su nivel normal, con lo cual vamos a inundar de forma permanente, digamos, desde nuestro punto aguas arriba de la central, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el impacto? Pues la inundación definitiva del vaso del embalse de regulación, de existir o del azul de derivación o del depósito superior en las centrales reversibles. Vamos, estamos hablando de las distintas tipologías, del azul de derivación, en el caso que fuéramos una central fluyente, incluso el depósito superior, en el caso de que fuera una central de bombeo puro, como analizamos también. La inundación, ¿qué pasa? Pues que afecta a un espacio territorial con sus propios valores y además que puede producir el efecto barrera, directamente, pues, el embalse que has ocasionado, digamos, te produce un efecto barrera, aparte de, digamos, la delimitación de la zona de aguas arriba y aguas abajo. Sin embargo, ¿qué es lo que decía a veces? Un impacto negativo, como puede ser esa inundación de un espacio o de una zona de ribera de manera definitiva, pues lo que tenemos que intentar es, si el embalse le voy a ocasionar sí o sí, voy a sacar una parte positiva a ese embalse y eso seguramente lo habréis visto mucho, es decir, aquí tenemos embalses cerca de Madrid, Embalse Buendía, Embalse Trepeñas, muchos cercanos que tienen navegación, que tienen usos recreativos en el propio embalse, digamos, otras actividades de otro tipo, es decir, en algunos casos la inundación puede generar con el tiempo un ecosistema valioso, aunque artificial, es decir, está claro que lo que teníamos antes nunca lo vamos a tener, pero podemos intentar darle la vuelta, ¿vale? Darle la vuelta. Ejemplo, y ponemos un ejemplo, en este caso de embalses grandes, ¿vale? Embalse de Cordovilla y Malpasillo, en el río Genil, y que, digamos, son propiedades de Endesa. Están incluidos en el convenio Ramsar de protección a espacios húmedos de importancia internacional, o sea, otra, digamos, figura, cuando nos acordamos de todas las figuras de tal, entonces, en este caso, por ejemplo, el acuerdo que existe, digamos, para afectar lo mínimo, es decir, como es una zona de especial protección a espacios húmedos, una de las afecciones de un embalse es cuando su nivel varía mucho, seguramente habréis visto, cuando estamos en épocas de sequía, si pasamos al lado de un gran embalse y está muy bajo, veis cómo está la zona de ribera. Frente a lo que es el estado natural del embalse, pues no hay nada, es decir, entonces se nota la ladera pelada, totalmente destruida. Entonces, esto, como zona especial de protección de los humedales de esa zona, pues lo que se hace es que los aprovechamientos hidroeléctricos que van asociados a ambos embalses están limitados, lo que está limitado es su nivel, digamos que el rango de nivel en el que pueden funcionar está limitado para evitar precisamente esa afección, por ejemplo. Seguimos. Alteración por el hombre del flujo natural del agua en un doble sentido, esto lo hemos dicho, es otra afección de las que hacemos, alteramos el flujo natural porque por un lado nos vamos a llevar un caudal que lo vamos a devolver otra vez aguas abajo y por otro lado vamos a establecer un efecto barrera con la presa. Si la presa ya estaba, el efecto barrera ya existía, pero si la creamos, el efecto barrera le creamos nueva y alteramos ese flujo natural. Entonces, va a ser temporal en el sentido de si existe regulación que permite variaciones del caudal aguas abajo, sería, digamos, de una manera natural o espacial, que sea una derivación fuera del cauce con la creación de un tramo por el que circularán caudales menores, los de mantenimiento, es decir, en este caso estaríamos hablando de una central fluyente en el cual voy a afectar a un tramo de río, porque me lo voy a coger en un sitio y lo voy a devolver aguas abajo. ¿Qué distancia? Pues dependerá del diseño, dependerá del terreno y de cómo sea en cada caso. En el caso temporal, pues va a depender de la regulación de caudales, estamos hablando de la central de pie de presa que regula el caudal que tiene fijado para ese uso la presa, ¿vale? Entonces el que yo puedo funcionar. La afección dependerá de los protocolos de explotación, también sabemos hay determinadas centrales que nos van a dar su funcionamiento condicionado a la explotación o a la explotación, digamos, de la presa o condicionada, digamos, a que tiene que ser compatible, con lo cual vamos a tener de las dos maneras. Seguimos, la afección sufrida por el corredor fluvial, derivación o interrupción, ¿vale? Este es el principal efecto barrera que puede pasar y esto es una foto de un embalse relleno de sedimentos, ¿vale? Es decir, el efecto barrera al cortar la corriente de un curso natural, el río lo que lleva, el agua lo que lleva son un montón de sólidos en suspensión que al colocarle ese efecto barrera para el agua y esos sólidos en suspensión se depositan, ¿eh? Función del tipo de río, si es un río que lleva muchos sedimentos, lo que puede llegar a ocasionar es esto, ¿vale? Es decir, presas aterradas totalmente, que si en su momento inicial estaban dimensionadas para un volumen determinado, al final su volumen se acaba reduciendo mucho por efecto de la sedimentación, ¿vale? O sea, se va sedimentando abajo consecuencias terribles, es decir, podemos pasar desde bloquear, digamos, o taponar lo que son los desagües de fondo de la propia presa, si se empiezan a acumular aguas abajo, digamos, se quedarían bloqueados, no se podrían abrir y al final reducción del volumen de embalse y si estamos hablando de presas pequeñitas, pues al final lo que sería es una situación de ese estilo. Entonces, paramos el agua y afectamos, digamos, claro, lógicamente vamos a afectar a lo que es la fauna piscícola, en el sentido que ya desde esa barrera pues no va a poder correr hacia aguas abajo y se va a quedar detenido en su embalse y luego desde el punto de vista geológico, ¿vale? Que el de los peces parece más lógico pero no menos importante es el de los caudales sólidos que se sedimentan, ¿vale? Al final, como se crean los deltas en la salida de todos los ríos en su desembocadura al mar es por esos sedimentos que llevan los ríos, ¿vale? En suspensión. Entonces, al final, de alguna manera estamos impidiendo que esos sólidos no lleguen hasta el mar, ¿vale? ¿Cómo vamos a reducir? Ahora mismo yo creo que ya hemos visto y todos tenemos claro cuáles son todos los impactos, los principales impactos negativos que tienen. ¿Cómo los podemos? Pues no siempre es posible. Si tenemos que construir una presa hemos visto que esos impactos los vamos a tener y los vamos a ocasionar pero veremos cómo los podemos minimizar. Hay aprovechamientos que no son factibles por razones ambientales y no se autorizan directamente. Es lo que hablamos siempre de la balanza es decir, si el tema medioambiental pesa más, es decir, hago más daño de lo que produzco pues no se autorizará y ¿cómo no se va a autorizar? Pues directamente su declaración de impacto ambiental será negativa o desfavorable y además la declaración de impacto ambiental me va a decir las causas por las que soy desfavorable. Dime. Vale, me están preguntando si esos impactos ambientales negativos se subsanan, si se podría seguir adelante con el proyecto. No. Si ya, digamos, la declaración de impacto ambiental es negativa o desfavorable, digamos, ya no puedes hacer nada. O sea, es decir, la declaración de impacto ambiental desfavorable lo que te llevaría es que a la concesión de aguas te la denegarían. ¿Te acuerdas que la concesión de aguas el trámite medioambiental, digamos, está entre medias del proceso, no te la denegarían. Es decir, lo que pasa es que antes de tener la resolución desfavorable tú ya lo vas a saber que va a ser desfavorable porque tienes fase, digamos, de alegaciones. Ellos te van a pedir, o sea, una vez que tú has presentado tu memoria ambiental, has presentado las 12 copias que te piden de la memoria ambiental para entregar a todos los organismos involucrados y demás, tú vas a saber cómo va el proceso. Pero digamos que una vez que la declaración de impacto ambiental es desfavorable, digamos, no con ese proyecto. Veremos, me parece que la clase de hoy, la última transparencia acaba con una resolución, o sea, lo que dice, digamos, una resolución de declaración de impacto ambiental. General es un proceso largo, la declaración de impacto ambiental no es algo que sea rápido, sino se consulta, digamos, muchos organismos, no solo se consulta a la parte medioambiental, se consulta a urbanismo, se consulta a pesca, se consulta a agricultura, se consulta a los términos municipales afectados, es decir, se consulta a muchos organismos, ¿vale? Posibilidad de impactos ambientales que pudieran suponer inundación de poblaciones habitadas o de espacios muy valiosos como imaginaría, haréis hoy en día imposible, es decir, desarrollar un proyecto de una presa o una central que supusiera inundar poblaciones o desplazar poblaciones como ha pasado a veces en el pasado, hoy por hoy sería inviable. Vamos a ver casos ahora en los que en su momento se hizo, ¿vale? Incluso de espacios valiosos o monumentos valiosos que quedaban inundados y que se trasladaron. Seguramente también todos habréis fijado alguna vez embalses cuando están muy bajos porque están en una época de sequía o que están muy bajos aparecen ruinas de pueblos abandonados de alguna ermita alguna iglesia o sea, a veces es típico pues que con grandes presas en su día cuando se construyeron digamos se inundaban. Pero en muchos casos es decir, estamos hablando de los impactos más importantes y de los que hoy por hoy digamos invalidarían un proyecto pero hay casos en los que sí mediante la aplicación de determinadas medidas correctoras sí que pueden salir adelante si están en zonas digamos que no tienen una especial protección medioambiental determinada. Son medidas correctoras o sea, siempre pensamos medidas correctoras es vamos a corregir algo que hacemos porque el impacto hemos dicho que le vamos a hacer pero lo vamos a intentar corregir o minimizar al máximo. O hablamos de medidas compensadoras también os lo comenté un poco en su día la posibilidad de compensar con otro tipo de actuaciones incluso aunque no estén ligadas a la propia central hidroeléctrica o a la propia presa. Al final las medidas correctoras son muy típicas pero hay veces que desde el punto de vista de medidas correctoras de medidas compensadoras digamos sería la última frase en la que decimos se puede alcanzar digamos ese acuerdo para poder hacer el proyecto se puede alcanzar con interés conocimientos y presupuesto es decir anteriormente o hace años el presupuesto dedicado a los aspectos medioambientales o al tema medioambiental era ridículo ¿vale? vamos a decir en este tipo de proyectos y es algo que cada vez digamos va teniendo mayor peso mayor peso porque al final si contabilizamos las medidas que vamos a ver ahora mismo y que vamos a tener que acometer con nuestra al construir nuestra central hidroeléctrica pues vamos a tener que acometer escalas de peces vamos a tener que acometer una serie de actuaciones y rehabilitaciones y reforestaciones y dejar todo al final de la mejor manera como nos lo habíamos encontrado que supone un presupuesto que hay que tener en cuenta ¿vale? pero digamos que nos condiciona también la viabilidad del proyecto ¿vale? Seguimos es lo que decíamos hoy os he entregado una guía de metodológica para la evaluación de estudios del estudio de impacto ambiental de pequeñas centrales hidroeléctricas es una guía que se hizo hace muchos años ¿vale? en el IDAE pero que todavía tenemos en stock y al final hay mucha experiencia es decir los conocemos bien entonces los impactos son los mismos no han crecido ni han aumentado los impactos que generamos seguimos siendo los mismos la manera de acometerlos digamos sí que han podido evolucionar o van evolucionando entonces en general podemos encontrar en el mercado una gran digamos bibliografía para conocer digamos con anterioridad los efectos ambientales Ministerio de Medio Ambiente también tiene muchos sobre todo a la hora de construcción de presas también tiene guías metodológicas para la elaboración del estudio de impacto ambiental ellos en su caso centrado por ejemplo en grandes presas pero al final digamos que se toman las medidas correctoras de las grandes cosas y nos lo llevamos a nuestro pequeño campo ¿vale? entonces Ministerio de Medio Ambiente tiene mucha bibliografía y podemos encontrar mucha bibliografía para desarrollar las medidas correctoras necesarias digamos para mitigar esos impactos medioambientales que tenemos en los inicios ¿vale? no existen reglas específicas va a depender caso por caso y proyecto por proyecto por lo cual el estudio de impacto ambiental yo lo que os puedo explicar ahí en esa guía o lo que está explicado es una metodología una serie de impactos pero que dependerá en cada caso y habrá que particularizar en cada caso para nuestro proyecto no existen reglas generales ¿vale? es algo que hay que hacer caso por caso es algo en lo que esta tecnología ya estamos acostumbrados y ya hemos visto es decir no somos como la eólica que vamos al mercado y compramos una Enercon E70 en nuestro caso sabemos que tenemos que comprar una turbina que van a fabricar para nosotros específicamente para un caudal y un salto de terminal o un generador que va a ser específico para nosotros ¿vale? es decir entonces en general igual los temas medioambientales van a ser igual van a ser específicos para cada tipo de proyecto que tengamos es decir no podemos decir las medidas correctoras que se aplican son esta esta y esta en general dependerá en cada caso como sean las medidas correctoras surgen a lo largo de todo el proceso de análisis de los aspectos ambientales y finalmente vendrán recogidas en la declaración de impacto ambiental hemos dicho si es desfavorable se pueden corregir o sea si al final la declaración de impacto ambiental que se publica en el BOE es decir que no es una resolución digamos que te llegue en carta a ti si el órgano medioambiental con competencias en medioambientes el ministerio de medioambiente va a ser resolución en BOE si el que tiene las competencias medioambientales es la comunidad autónoma pues saldrá en el boletín de la comunidad autónoma ¿vale? pero es una resolución que la ves tú y la ve cualquiera ¿vale? es una resolución pública esa no se puede modificar pero lo que sí que podremos modificar digamos es en esa fase digamos antes de llegar a lo que es la declaración de impacto ambiental es decir te pueden pedir ampliaciones de la memoria ambiental aclaraciones ¿vale? entonces digamos en ese aspecto sí que podremos hacer a falta de reglas concretas pues aportamos a continuación pues ejemplos ejemplos concretos ilustrativos de distintas posibilidades para mitigar para mitigar los efectos ambientales negativos basados en ejemplos prácticos que tenemos entonces primero yo creo que es decir yo a veces pienso colocación de rejillas para evitar la muerte de peces en las turbinas pues sí es una medida correctora pero yo ya os lo he contado directamente cuando lo veíamos es sí o sí es decir ya en nuestras instalaciones lo tenemos que tener digamos lo hemos asumido ¿vale? es decir esto va sí o sí porque una evita que entren fauna piscícola pero también habíamos visto que las rejillas no servían para que no entraran otros sólidos directamente que pudieran llegar a mi turbina y pudiera ocasionarme una avería que pudiera entrar un tronco que pudiera entrar una piedra ¿vale? es decir rejillas sí para evitar muerte de peces pero las íbamos a poner de todas maneras siempre las íbamos a poner también desde el punto de vista de la seguridad de mis instalaciones ¿vale? esta también la hemos visto y la hemos dado como por hecho es decir si hacemos una central fluyente tenemos que construir un azud o el azud es existente y no tiene escala de peces la vamos a tener que construir siempre ¿vale? una escala para afrontar la interrupción de la migración de los peces ¿vale? es decir las grandes presas en una central pie de presa sí que no va a tener ¿eh? lógicamente una gran presa no es salvable la altura de esa presa no es salvable mediante una escala de peces pero cualquier actuación de tipo fluyente digamos sería escalable de esta manera ¿vale? recordamos hacemos memoria lo que ya vimos vimos que había tres tipos de escalas de peces una que era en tipo canal digamos que lo que hacía es bajar un caudal determinado que estaba pensada para saltos pequeños la más típica de todas que sería mediante artesas en las cuales digamos la altura o el salto entre artesas dependerá de la fauna piscícola que discurra por cada por cada por cada río por cada tramo digamos donde estemos afectados en esto sí se ha avanzado mucho es decir hay muchos prediseños ya hechos digamos que en este tema sí se ha avanzado y podemos encontrar en el mercado muchos prediseños de escala de peces es decir lo importante es igual que también tenemos que concienciarnos es el objetivo de la escala es que funcione ¿de acuerdo? es decir no es cumplir un requisito que me exige mi concesión de aguas el objetivo de la escala de peces es que realmente los peces puedan remontar digamos el río por ella con lo cual digamos tendremos que cumplir una serie de requisitos y tendremos que ir digamos disipando ese ese caudal digamos ese salto desde aguas abajo de la presa aguas arriba ¿vale? escala de peces es para remontar ¿vale? los peces vienen desde abajo y remontan digamos hacia arriba la de artesas ¿vale? la más común y la más colocada en todos los sitios y por último habíamos visto un caso especial que lo vamos a ver ahora mismo que era la de tipo ascensor ¿eh? tipo ascensor que era este ¿vale? ¿os acordáis que os hablé de él? pues es este sería para el caso de una gran presa digamos y lo que sería es cuando no es factible poner una escala convencional vía artesas o vía canal ¿por qué? porque no hay espacio porque la altura es muy importante pues lo que colocaríamos es un ascensor para superar ese obstáculo el único el único instalado en España digamos si os acordáis que os comentaba que había sido hidrocantábrico el que lo había el que lo había instalado y lo está instalado ya está instalado en el salto de Proaza Asturias ¿vale? está pensado en una gran presa con una central hidroeléctrica importante y en su caso lo que permite es el paso de salmones ¿vale? estamos en la zona de Asturias que ya sabéis que es históricamente la zona salmonera por excelencia y digamos este era este es digamos lo que es el ascensor ¿vale? os acordáis que decíamos cómo era el funcionamiento de ese ascensor al final simplemente lo que es es un conducto digamos abajo aguas abajo de la presa lo que tendremos es un caudal de llamada ¿eh? para que de alguna manera el salmón acuda digamos hacia esa báscula que tenemos en la parte de abajo en el momento en que se ponga arriba un sensor notará que ahí tenemos un peso y entonces automáticamente tenemos un pez se cerrará una esclusa ¿eh? se llenará todo el conducto de agua ¿eh? y ese pez digamos subirá arriba digamos y saltará al embalse ¿vale? totalmente automatizado digamos y controlado ¿vale? tiene cámaras incluso cámaras instaladas para demostrar que funciona ¿vale? o sea que lo puedes ver hasta desde el ordenador desde tu casa digamos te conectas y lo ves seguimos reducción de efectos negativos por ejemplo habíamos visto habíamos hablado de cosas que hoy en día no se podrían hacer como podía ser inundar a poblaciones o elementos valiosos pero que en su día se han hecho por ejemplo traslado de elementos valiosos incluso balnearios traslado incluso extracción por bombeo del agua termal de una zona de un balneario popular en el embalse del Negratín en el Guadalquivir es decir se afectaba a una zona de aguas termales que abastecía un balneario y que con la construcción del embalse de Negratín quedaba inundado ¿vale? entonces lo que se hizo es se trasladó ese balneario y es más se trasladaba el agua directamente se instaló un bombeo para coger el agua termal de esa zona que se quedaba inundada y llevársela a la nueva ubicación del balneario pues todo eso digamos es traslado de elementos valiosos vamos a decir cuando afectamos hacemos más traslado de elementos valiosos pues cuando por algún momento como decía hoy en día no se haría jamás en los años 20 del siglo XX se trasladó la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave en Zamora cuando se hizo el embalse de Ricovallo veis que os estoy hablando de grandes embalses y grandes presas asociado a grandes centrales hidroeléctricas pues bueno era digamos un valor un elemento muy valioso un monumento muy importante y lo que se hizo pues piedra piedra digamos se desmontó se numeró piedra por piedra y se volvió a colocar en otro sitio ¿vale? más cosas que se han hecho y experiencia ya menos antigua y me estoy acercando pues a los años 70 del siglo XX que ya no está tan lejos ¿vale? estamos ya hablando de hace sólo 40 años también se trasladó el puente de Alconetar en el vaso del embalse de Alcántara otro de nuestros grandes embalses ¿vale? es decir este es el embalse como veis su zona de afección con distintas colas por distintos tramos ¿vale? pues este puente que realmente eran restos lo que quedaban no es que quedara el puente estilo el de Segovia como os podéis imaginar lo que quedaban eran restos pues aún así digamos por su valor ¿eh? lógicamente pues se desmontó igual piedra por piedra y se volvió a montar en otra zona fuera de afección ¿vale? ahora en los tiempos actuales sería imposible ¿vale? vamos a decir que sería prácticamente imposible que pudiera suceder más caudal de mantenimiento en el tramo aprovechado del cauce bueno esto ya lo hemos visto obligatorio obligatorio decisión obligada para cumplir la compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio habíamos visto que era uno de los principios digamos de los usos del agua esa compatibilidad con la ordenación del territorio con la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza ¿vale? esto ha llevado a muchos conflictos vamos a decir sobre todo con grandes presas que antes no tenían caudales ecológicos y que en sus concesiones de agua no las tenían impuestos pero digamos al final fue de obligado cumplimiento y todas paso por paso digamos se les ha impuesto un caudal ecológico de tal manera que digamos se compatibilizara que si esa presa tenía un uso hidroeléctrico pues se se conservara ¿qué posibilidad tenemos? lo vimos cuando vimos las actuaciones que teníamos en materia hidroeléctrica tenemos posibilidad de aprovechar ese caudal ese caudal ecológico implantado por razones medioambientales para otros usos es decir de la imposición obligatoria de un caudal ecológico a una presa que anteriormente no lo tenía puedo sacar un efecto favorable que puede ser el que construir una central de pie de presa que la presa ya existe y lo único que voy a sacar es un beneficio energético exclusivamente ¿vale? y esto por ejemplo son casos que se han dado muchos ¿vale? y son actuaciones a futuro que se van a dar ¿eh? Vélezar Volarque Frieira en Galicia por ejemplo eran grandes presas con centrales grandes digamos que al tener al imponerles el organismo de Cuenca o la confederación un caudal ecológico como estaban asociadas a grandes centrales hidroeléctricas ese caudal ecológico como era muy pequeño no se podía turbinar y lo que había que hacer era una central pequeña pero que está situada digamos a pie de presa la presa existe entonces lo único que hago es producción de energía ¿vale? impacto ambiental mínimo ¿eh? mínimo lo que sería la construcción del edificio exclusivamente ¿vale? seguimos más medidas compensatorias y ahora entramos en algunas que os pueden llamar la atención y que pueden ser curiosas ¿eh? pero para que veáis que digamos a la hora de pensar en medidas correctoras pues también hay que tener imaginación ¿vale? y al final pues bueno hablando se puede encontrar y estas estamos hablando de medidas compensatorias muy recientes ¿vale? Melonares y Labreña 2 acaban de acabarse de construir como quien dice ¿eh? ambas en el río Guadiato en Sierra Morena se produce una afección importante porque resulta que son terrenos los terrenos que quedan inundados por las presas digamos son zonas especialmente protegidas por razones medioambientales porque son zonas digamos donde vive el lince ibérico ¿vale? y que realmente es una especie en peligro de extinción y que están y quedan muy pocos no es una medida correctora ¿vale? hablábamos medidas correctoras medidas compensatorias en este caso es una medida compensatoria en compensación en las respectivas declaraciones de impacto ambiental y sale publicado directamente en la declaración de impacto ambiental se introducen medidas compensatorias consistentes en la adquisición de fincas que se destinarán especialmente a la cría de conejos para el alimento del lince es decir lo que estoy haciendo es al final llevármelo a otro territorio es decir si él estaba situado en esos terrenos o dentro de los terrenos que quedan afectados por el embalse era parte de su territorio pues voy a ampliar digamos a otras zonas digamos para que él vaya a esas zonas él al final que va a buscar pues va a buscar comida entonces al final pues si yo lo que le doy es comida fácil o zona donde pueda tener pues él mismo va a ir por si cuenta con lo cual su territorio lo va a ampliar directamente pues cuál era esa medida compensatoria quien construyó Melonares y La Breña ¿vale? que era la confederación del Guadalquivir lo que tuvo que hacer es adquirir fincas privadas ¿vale? relativamente cercanas que pasaron a ser de la administración digamos en el que estaban destinadas a digamos de alguna manera ampliar ampliar o no afectar digamos al territorio del lince del lince ibérico ¿vale? esta es medida compensatoria yo os conté una que tuvimos similar y que afectaba una minicentral porque me podéis decir esto afecta porque es la construcción de dos grandes presas y llevaran centrales grandes la central de Molino de Suso que la vimos que tenía era la que tenía la presa inflable de la que os puse las fotos pues inundaba aguas arriba digamos inundaba toda una zona de la localidad de Briñas que era zona de La Rioja y digamos como compensación medioambiental por las zonas que inundaba igual se compraron una serie de fincas digamos que compensaban esa afección que se daba por ahí y se le regalaban digamos a la consejería de medioambiente que las quería digamos para reforestar o repoblar con especies autóctonas es decir eran antiguas explotaciones madereras fincas de explotaciones madereras que ya no las iban a autorizar y que se iban a podar todas y eran fincas que ellos utilizarían para repoblar con sus especies autóctonas pues fue una compensación y se le hizo una mini central ¿vale? o sea que es una especie que de alguna manera y que quedaba recogida en la declaración de impacto ambiental es decir durante una temporada o sea depende de los momentos pero son medidas correctoras y medidas compensatorias ¿vale? los impactos ambientales no los puedo evitar del todo los intentaré minimizar pero los puedo minimizar y los puedo compensar ¿vale? más efecto reducción del efecto barrera impacto relevante en infraestructuras lineales bueno ¿vale? estoy hablando en el caso por ejemplo de tener que hacer una carretera como canales o presas día negativo en la presa de vidrieros en los picos de Europa limitaciones para el oso pardo cantábrico ¿vale? es decir la construcción digamos de canales incluso de una carretera pues hacía digamos ese efecto barrera de dividir una zona o un territorio digamos en el cual pues habita el oso pardo es decir le pones en peligro en el sentido de que si es su hábitat y le haces una carretera pues si él fuera a cruzar puede ser atropellado puede ser ¿no? igual el oso también digamos otro de nuestros animales en peligro de extinción totalmente corregirlo en los canales y carreteras mediante túneles o pasos de faunas esto es muy típico ¿vale? en canales en lo que nos afecta sobre todo a nosotros como llevemos un canal largo a lo largo del canal tendremos que hacer varios pasos de fauna directamente el resto deberemos ir cubiertos y si no en pasos de fauna seguimos integración del aprovechamiento en el paisaje esto es fase de diseño entonces ¿qué tendremos? tendremos ciertas medidas consideradas positivas por casi todas las personas pero la integración digamos en el paisaje hay gente que bueno la puede valorar de una manera u otra es decir integrar en el paisaje que será restauración de bosques dañados es decir si vas a tener que talar árboles para meter una tubería forzada que luego la vas a tener que enterrar pues luego después tendrás que volver a restaurar trazados en túnel igual tendrás que volver a plantar soterrar las tuberías en presión era algo que ya habíamos comentado es decir todas las tuberías irán soterradas ubicación de las grandes centrales en caverna la mayoría de las centrales hidroeléctricas grandes están en cavernas son subterráneas con lo cual desde punto de vista visual no se ven y disponer de los elementos al final con la menor afección al paisaje de alguna manera acabamos de ver antes del descanso el proyecto del hierro ¿vale? en su caso enterrar o soterrar seis kilómetros de tubería forzada era digamos un coste económico muy relevante digamos pero ¿qué hacíamos? ¿cuál es su menor afección? en la zona que tiene más afección sobre una especie protegida hemos dicho vamos en túnel ¿vale? vamos en galería en el resto lo que hacemos es vamos con la tubería pinta de verde lo más mimetizada dentro del paisaje que habéis visto que era como muy verde pues bueno en color verde muy mimetizada ¿vale? entonces en general podemos encontrarnos centrales hidroeléctricas en las que lo que se ha buscado es un típico la construcción típica de la zona es decir si estoy en zona de sierra zona de montaña con un tejado de pizarra con un encalo en blanco ¿vale? o si estoy en otra zona de más castilla más uso de ladrillo rojo o demás podemos encontrarnos esa construcción integrada digamos similar a las construcciones de la zona o en el caso de las centrales grandes lo que se hace es renombre ¿eh? y renombre lo que hago es me busco a alguien diseñador constructor escultor que lo que me hace es algo digamos relevante ¿vale? algo relevante es esto por ejemplo la entrada de la caverna ¿eh? de lo que es el edificio la central de Aldea Dávila que es la central hidroeléctrica más grande de España digamos y que es digamos de diseño ¿eh? con un escultor que firma eso ¿vale? más cosas viendo en relación con integración dentro del efecto paisaje por ejemplo y esta es una central que se está tramitando ahora mismo ¿eh? no sé si se podrá hacer algún día no se hará pero ahora está en plena fase de tramitación medioambiental ¿vale? es la central de Santa Cristina en Orense y es una nueva central reversible ¿vale? una nueva central reversible de bombeo puro el embalse ya existe y lo que tendremos que construir es el depósito superior estamos hablando de un bombeo puro entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer en la fase inicial? tenemos que construir el depósito aquí lo que se ha hecho es por ejemplo se modifica digamos la ubicación del depósito inferior perdón del depósito superior para evitar igual zona de afección a una zona leak ¿vale? leak es lugar de interés comunitario ¿vale? entonces como veis fase inicial del proyecto depósito superior le teníamos aquí ¿vale? al final le colocamos no lo llevamos más allá con lo cual desde el punto de vista de impacto visual pues se queda más disminuido otra reducción de impactos negativos que lo que al final es reducir impactos negativos a transformarlos a beneficios socioeconómicos de una zona determinada es decir si yo voy a construir una infraestructura muy importante que dé beneficios socioeconómicos socioeconómicos a la zona ¿vale? es el caso del plan de impulso socioeconómico la actuación de fines múltiples que se llevó con temas hidroeléctricos en Alqueva es una zona digamos de Portugal es digamos la zona de influencia entre España y Portugal inunda más de 250 kilómetros cuadrados pero de los cuales el 10% es solo territorio español las infraestructuras están en Portugal lo que pasa es que las colas de esos embalses digamos llegan a ocupar el 10% de territorio español ha sido preciso desplazar a más de mil personas ¿vale? estamos hablando de Portugal estamos hablando de poblaciones pero a cambio digamos lo que se le ha dado es un plan especial de impulso socioeconómico para la zona afectada ¿vale? es decir vamos a crear empleo vamos a crear beneficios sociales para que esta actuación se pueda hacer ¿vale? si entráramos a ver lo que es el plan Alqueva de aprovechamientos hidroeléctricos Portugal digamos es una infraestructura o sea tiene recursos hidroeléctricos muy importantes tiene desarrollados en parte pero había muchos que están sin desarrollar ¿eh? en estos últimos años Iberdrola el año pasado ganó un concurso para instalar mil megavatios hidroeléctricos solo en Portugal ¿eh? y estamos hablando de mil megavatios ¿vale? ¿por qué? pensar que Portugal tiene todas las desembocaduras de el duero el tajo ¿vale? o sea de dos de nuestros ríos principales ¿vale? con lo cual recurso tiene muy importante esta es la cita digamos importante que al final lo que nos viene a decir está directamente copiada en portugués que ese conjunto de infraestructuras de grandes dimensiones ¿vale? y que vendrá acompañado de una serie de medidas que comprometerán digamos y aprovecharán lo que es la sostenibilidad de la zona habrá que minimizar y compensar esos impactos y valorizarlo digamos en los efectos económicos con otros efectos asociados ¿vale? a lo que es esa zona ¿vale? o sea traducir impacto negativo a sacar beneficios socioeconómicos al final este es el caso que habíamos hablado ¿eh? seguimos poniendo ejemplos de integración en efecto paisaje lo hemos comentado antes ¿alguna central o algún edificio de central similar a las construcciones que tengo en la zona? teja árabe piedra de la zona como sea ¿no? en pizarra digamos cubierta de pizarra encalada en blanco ¿vale? o digamos salto de proaza el que hemos visto donde se colocó el ascensor ¿eh? mirad que edificio ¿vale? edificio totalmente de diseño ¿eh? de diseño de un escultor muy importante digamos de la zona ¿está integrado en el paisaje? no ¿eh? no pero ahora desde el punto de vista de representatividad y demás pues hombre es bonito aquí para gustos los colores es decir en el caso de las minis de las minicentrales muchas veces vienen condicionadas ¿vale? las minicentrales nos vienen condicionadas porque cuando nos otorgan la licencia de obras el municipio nos pone las condiciones como va a querer las edificaciones ¿vale? es decir es la potestad suya si nos impone como quiere la construcción pues asumiremos la que nos ponga ahora si tenemos la posibilidad de hacer algo que pueda ser emblemático y representativo pues bueno sería digamos dos casos totalmente distintos uno de integración de diseño rústico en la zona donde estemos otro de diseño vanguardista digamos y con una firma para darle notoriedad ¿vale? a veces lo que se hace es decir todas las antiguas centrales esta por ejemplo en su caso es vista pero como hemos dicho antes la mayoría de las grandes centrales están en caverna son subterráneas entonces como no se podía hacer representativas digamos eran otras épocas en las que se buscaba darle difusión pues lo que se hacía es entrabas dentro de la caverna y dentro de la caverna lo que hacían es esa representatividad se la daban en murales es decir hay muchas digamos que tienen paredes enteras que son murales en el que se representa digamos por ejemplo la historia de la electricidad o como se ha construido esa central digamos pues igual diseñada por un pintor escultor digamos o sea en general todas las grandes centrales tienen algo digamos de diseño y que las haga un poco exclusivas ¿vale? y bueno yo creo que con esto cerramos toda la parte digamos tenemos que hemos visto defectos de impactos ambientales medidas correctoras medidas compensatorias hemos dicho no tenemos reglas fijas es decir a la hora de hacer el estudio de impacto ambiental pues yo tendré que hacer mi propuesta de medidas digamos correctoras o compensatorias y a partir de ahí pues seguiremos el proceso y ahora ya vamos a ver la parte administrativa la parte administrativa de cómo sería lo que es la declaración de impacto ambiental entonces digamos que cuando entramos en la Unión Europea ya por los años 1986 se introduce esta obligación en una norma nacional específica complementada por normas nacionales y legislales ¿tienes alguna pregunta? estamos hablando sobre digamos que si el cambio climático está produciendo que cada vez digamos tengamos menos disponibilidad hídrica que digamos que interesaría digamos crear más más envases digamos para asegurar la para que nos oigamos todos ¿vale? es decir bueno me preguntan que si es verdad que en los estudios de cambio climático todo lo que se está haciendo ahora mismo demuestran que se va a producir una reducción o se está produciendo una reducción de las aportaciones hidrológicas al final si no sería interesante pues que pueda ser necesario habría que construir nuevas presas nuevas embalses sobre todo por razones de abastecimiento pues posiblemente es decir posiblemente habrá zonas en las que lo que hay que valorar es la zona donde estés es decir que es lo más barato que es lo más barato es decir en la zona de Madrid que parece que tenemos recursos y bueno todos sabéis en general y es famoso que el agua de Madrid es muy buena parecería ridículo hacer otro tipo de actuación que no fuera construir una presa en caso de que Madrid necesitara mayor abastecimiento ya hay es decir Canal de Isabel II que es la empresa que gestiona digamos todos los embalses y el abastecimiento de Madrid ya lo he dicho yo he estado en alguna conferencia en alguna charla coincidiendo con ellos en el que ya han dicho que a futuro digamos Madrid necesitará proyectar nuevas presas pero existen o sea lo que pasa y existen y están en los cajones y los proyectos están solo lo que pasa es que bueno tiene que surgir la necesidad es decir en el momento que surge la necesidad los sitios están detectados los sitios están claros o sea lo que pasa es que cuando ya se vea la necesidad digamos directamente pues se saldrá sobre la mesa y dice y ahora digamos en este momento es decir una presa que a lo mejor se intentó hacer hace 20 años que por razones medioambientales se fue al cajón porque en ese momento no tenía sentido pero 30 años después si lo que pasa es que Madrid no tiene suficiente recurso para abastecer o sea para dar el abastecimiento de su población pues entonces la balanza está cambiando ¿eh? porque ¿cuál es el principal uso del agua? el abastecimiento y es el que tengo que garantizar entonces la balanza ha cambiado ¿vale? o sea a lo mejor hace 20 años no tenía sentido pero 20 años después cuando vamos aumentando la población mucho pues sí que tiene sentido ¿vale? esas cosas por supuesto seguramente tenemos que hacer más se van haciendo lo que pasa es que bueno vamos a decir que cuesta 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 mucho ¿vale? ¿alguna duda más? ¿algo que queráis comentar? ¿hablar? ¿discutir? ¿vale? venga pues vemos un poco el procedimiento ¿vale? entonces digamos que desde el año 86 es cuando vamos a decir el trámite medioambiental lo tenemos en cuenta para autorizar cualquier tipo de proyecto ¿vale? es cuando digamos se mete dentro de nuestra legislación para autorizar cualquier tipo de proyecto ¿vale? entonces esas competencias inicialmente han podido ser de la administración central o del estado y posteriormente esas competencias se han ido pasando a las comunidades autónomas ¿vale? la declaración de impacto ambiental al final es un proceso ¿eh? es un proceso reglado de evaluación de impacto ambiental que viene instado por tu parte ¿vale? es decir tendremos y es un impacto ambiental sobre un proyecto determinado ¿de acuerdo? sobre proyectos de infraestructuras e instalaciones y de todo tipo ya sea privado o público es decir si el estado quiere construir una presa también tendrá que pasar su declaración de impacto ambiental si el Ayuntamiento de Madrid quiere construir su calle 30 y sus túneles megatúneles pasa su declaración de impacto ambiental ¿vale? es decir todo en principio igual tipo de obra ya sea público o privada lo tiene que pasar ¿vale? al final ahora mismo hoy en día ¿dónde estamos? estamos en el decreto de enero del 2008 de evaluación de impacto ambiental en la que se promueve la participación pública y la transparencia hay una modificación posterior aquí en el año 2010 ¿vale? que está modificada como ley y lo que hace es igual cada vez que hablamos de texto refundido veréis muchas veces cada vez que habla de texto refundido en el fondo es la ley esta más las modificaciones que ha habido posteriormente al año 2008 lo que se hacen es al final se refunden una misma ley ¿vale? no me vale que al final tengo una ley tengo dos o tres reales decretos que salen por ahí que modifican la ley el artículo 17 apartado 2 de la ley tal al final texto refundido que recoge la ley con todas sus modificaciones ¿vale? y a partir de ahí me muevo lo que varía respecto a cómo tramitamos anteriormente al año 2008 es los agentes que participan en el proceso y aquí vamos a distinguir tres agentes ¿vale? el promotor del proyecto ¿vale? el órgano sustantivo y la autoridad ambiental bueno también contaros que esta parte digamos de declaración de impacto ambiental está para centrales hidroeléctricas pero nos vale para cualquier tipo de proyecto o sea ahora particularizaremos porque veremos a ver qué infraestructura digamos de nuestra de nuestro aprovechamiento hidroeléctrico está sometido o no ¿vale? entonces tenemos tres agentes el promotor del proyecto el órgano sustantivo y el órgano sustantivo es el que aprueba el proyecto y la autoridad ambiental y en nuestro caso el órgano que aprueba el proyecto es industria ¿vale? el que nos da la autorización administrativa del proyecto acordaros es industria ¿vale? y por otro lado tenemos la autoridad ambiental entonces los dos últimos promotor soy yo ¿vale? el que estoy haciendo el que quiero hacer el proyecto ¿vale? privado público el que sea órgano sustantivo y autoridad ambiental deberán ser del mismo rango es decir si estoy a nivel estatal ¿de acuerdo? el órgano sustantivo será ministerio de industria y autoridad ambiental ministerio de medio ambiente si estoy a nivel de comunidad autónoma será consejería de medio ambiente y consejería de industria ¿vale? pero ambos digamos deben de estar al mismo rango ¿vale? esos ambos órganos porque la autorización administrativa del proyecto nos la daba la consejería de industria de la comunidad autónoma ¿vale? todas las competencias estarán transferidas la autoridad ambiental de todas maneras independientemente si estamos a nivel estatal es decir si el órgano sustantivo es el ministerio de industria y el órgano o la autoridad ambiental es el ministerio de medio ambiente ambos en el fondo a quien van a preguntar es a la comunidad autónoma ¿eh? es decir la autoridad ambiental de la comunidad autónoma afectada deberá participar en todo el proceso como administración pública afectada al fin al ministerio de medio ambiente lo que le dice consejería tú que estás ahí y que es tu zona y tu ubicación dime dame tu informe sobre este proyecto tu opinión tus condiciones y demás entonces lo que tendrá que presentar el promotor es un documento inicial digamos del proyecto y los distintos estudios ambientales vamos a ver que en nuestro caso lo tenemos que presentar de manera conjunta o incluso por separado decisión final cierra el procedimiento sin modificaciones si te la han denegado te la han denegado y pública pública en boletín oficial del estado si los órganos que están resolviendo son ministerios en boletín de la comunidad autónoma si los órganos que están resolviendo estamos a nivel de comunidad autónoma se introduce la caducidad de la decisión en un plazo de 5 años para proyectos estatales es decir ojo yo te doy la declaración de impacto ambiental pero si en 5 años no has hecho nada te ha caducado es decir si luego quieres volver a hacerlo la tienes que volver a solicitar este también ha cambiado esto ahora ya aplica no solo a proyectos estatales sino que aplica también a los proyectos privados porque de alguna manera te viene a ratificar oye es que en un plazo de 5 años si tú no has hecho nada a lo mejor ha cambiado algo que si al principio yo te lo otorgué la declaración de impacto ambiental era favorable pero en estos 5 años algo ha pasado en esa zona para que yo ahora te diga que ahora mismo a lo mejor no la puedes hacer ya o sea que la declaración de impacto ambiental es para hacerlo en ese momento el proyecto y si no caducaría pero también nos caducan el resto de autorizaciones ojo es que la concesión de aguas establece los plazos de construcción si no construyen esos plazos tengo que ir pidiendo prórrogas tengo plazos de conexión es decir cuando me autorizan el punto de conexión también me lo dan en un plazo determinado cuando no me conecto en ese plazo puedo perder el punto de conexión con lo cual al final pues bueno todo tiene sus plazos ¿Puntar algo? ¿En esto es el silencio administrativo? No en medio ambiente no 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 es decir te puede surgir bueno ahora vamos a ver que en el proceso de declaración de impacto ambiental lo que te va a pasar es el órgano sustantivo la autoridad ambiental va a pedir informe a distintos a quien él considere que es un órgano que le pueda afectar o que puede tener algo que decir sobre ese proyecto y a lo mejor consulta a 12 organismos lo que puede surgir es que esos 12 a lo mejor no contesten 3, 4 no se pronuncien pero digamos les dan un plazo determinado y si no contestan pues se entiende que no que no tiene ninguna ninguna afición ¿vale? venga seguimos en los anexos de la norma estatal se clasifican o sea lo que es en la ley digamos a nivel estatal porque luego digamos ley de declaración de impacto ambiental podemos entrar a nivel autonómico que cada hay determinadas autonomías que lo tienen legislado las infraestructuras están clasificadas en 3 grupos ¿vale? es decir no todos los proyectos pasan declaración de impacto ambiental sino que hay algunos que pueden estar exentos otros que lo pasan obligatoriamente y otros que tienen que realizar la consulta son esos 3 grandes grupos según su ubicación tipología y características entonces están clasificadas anexo 1 digamos todas las infraestructuras que figuran en el anexo 1 obligatoriamente deben someterse al procedimiento arreglado de declaración de impacto ambiental ahora vamos a ver que nos afecta a nosotros que instalaciones podemos tener que se queden en el anexo 1 ¿vale? anexo 2 la administración ambiental determinará en cada caso si es preciso realizar la declaración de impacto ambiental tengo que realizar la consulta ¿vale? es decir pregunto al órgano ambiental es no tengo obligatoriedad de pasar ese proceso pero tengo que hacer la consulta siguiente los restantes los que quedan fuera del anexo 1 o anexo 2 perdón no necesitarían en principio ningún tipo de trámite arreglado ¿vale? ¿y qué tenemos? ¿qué cosas tenemos que nos pueden afectar digamos o a la hora de dimensionar o a la hora de diseñar? anexo 1 obligatoriamente procedimiento arreglado de declaración de impacto ambiental pues bueno presas de capacidad superior a 10 millones de metros cúbicos ¿vale? acordamos la definición nos acordamos la definición de gran presa líneas eléctricas de voltaje superior a 220 kilovolt y longitud superior a 15 kilómetros ¿vale? estamos pensando en líneas de transporte instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica en zonas especialmente sensibles ambientalmente ¿vale? yo os había dicho hoy por hoy hoy en día intentar hacer una central hidroeléctrica en una zona de protección medioambiental con una figura de protección medioambiental va a ser complicado pero en el caso de que un promotor quisiera hacerlo digamos si esa central hidroeléctrica está dentro de un parque natural pues estaríamos englobados aquí ¿vale? con lo cual pasaría directamente a la declaración de impacto ambiental yo le diría que no lo intentara directamente porque bueno va a ser desestimada seguramente ¿vale? conducciones de agua de longitud superior a 10 kilómetros y caudal superior a 5 metros cúbicos por segundo en zonas especialmente sensibles líneas eléctricas aéreas de longitud superior a 3 kilómetros en zonas especialmente sensibles ¿vale? mi central o mi aprovechamiento hidroeléctrico puede estar fuera de una zona de protección ¿vale? pero ojo a lo mejor hasta el punto de conexión en esos 3 kilómetros me puedo meter en una red natura ¿vale? es decir la central está fuera el embalse está fuera pero al hacer la conexión me puedo meter con lo cual se tramite independiente es decir la línea eléctrica es una separata de lo que es mi proyecto electromecánico ¿vale? por un lado tramitaría el impacto ambiental de mi central y por otro lado tramitaría la línea eléctrica ¿de acuerdo? independientes y luego tipologías del anexo 2 cuando sea exigible ¿vale? hemos visto grandes presas grandes canales es decir todos los grandes canales y líneas eléctricas de alta tensión ¿vale? seguimos el anexo 2 pues este va a ser casi muy sencillo va a ser todo lo que no está incluido en el anexo 1 pues nos cae aquí es decir las grandes presas que no están incluidas en el anexo 1 es decir todas las que sean que tengan un menor un volumen de embalse menor de 10 millones de hectómetros cúbicos las instalaciones de producción de energía eléctrica si no están incluidas en el anexo 1 es decir todas ¿vale? es decir las centrales en general van a ser un anexo 2 es decir no tienen obligatoriedad de pasar la declaración de impacto ambiental pero tienen que pasar la consulta es decir le consultarías al órgano ambiental si tienes que pasar el procedimiento de declaración de impacto ambiental y él te contestaría por ejemplo una central que yo quiera hacer de pie de presa cuando la presa está construida me puede encontrar que el órgano ambiental al hacerle la consulta me va a decir que está liberada digamos del procedimiento reglado de declaración de impacto ambiental porque digamos la presa está construida y la afección que va a hacer es mínima con lo cual estaría exenta el resto si no lo que se haría al final es si fuera una central fluyente seguro que nos van a pedir la declaración el procedimiento es decir que lo tramites con el mismo procedimiento ¿vale? las conducciones de agua de longitud superior a 40 y cada superior a 5 instalaciones para almacenar agua de capacidad superior en el caso de que tengamos depósitos modificaciones en obras de las tipologías de los anexos 1 y 2 es decir si ya tienes tu obra hecha pero vas a modificarla también vas a tener que pedir autorización medioambiental y en todo caso cuando sea exigido justificadamente por la propia comunidad autónoma es decir en un momento determinado podemos estar exentos pero si la comunidad autónoma lo exige pues tendremos que pasar ese procedimiento ¿vale? seguimos declaración de impacto del procedimiento establecido se desarrolla como máximo en 5 fases ¿vale? vamos a hacer esas 5 fases primero lo que llamamos vamos a preparar ese documento inicial del proyecto que en el fondo es lo que antiguamente llamábamos la memoria resumen del proyecto ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cuáles son las características principales? ante la autoridad ambiental ¿vale? todo esto lo voy a tramitar aquí determinación del alcance del estudio ambiental previa consulta con los interesados es decir administraciones públicas personas físicas y jurídicas para las infraestructuras del anexo 2 se puede cerrar el procedimiento digamos en este momento ¿vale? es decir si hacemos la consulta y nos dice que no tenemos que pasar la declaración de impacto ambiental acabaríamos aquí ¿de acuerdo? es decir no tendría que hacer nada más se determinaría el alcance del estudio de impacto ambiental se determinarían las medidas correctoras y yo son las que tendría que desarrollar pero no seguiría digamos el procedimiento el procedimiento de declaración de impacto ambiental lo que supone después de determinar ese alcance de estudio de impacto ambiental hay que digamos elaborarlo elaborar el estudio elaborar las medidas correctoras ¿vale? trámite de información pública del proyecto es decir el proyecto se dispondrá de información pública durante un mes ¿vale? en lo que es el organismo digamos a través del boletín se notificará estará en el en el municipio directamente y del estudio de impacto ambiental se pone información pública las dos cosas el proyecto en sí y el estudio de impacto ambiental cualquiera es decir cualquiera puede digamos alegar respecto a nuestro proyecto respecto a nuestro estudio de impacto ambiental incluso aunque no tengas afecciones ¿vale? es decir podrá alegar un grupo ecologista digamos pues por porque sea digamos en su naturaleza digamos respecto a este tipo de proyectos podrá alegar uno que tenga un terreno afectado podrá alegar quien sea pero es decir cualquiera ¿vale? y al final lo que tendremos es el análisis y resolución final de la administración ambiental que es el que hemos dicho que sea una resolución pública y digamos firme vamos firme en el sentido de que bueno no es inamovible ¿vale? entonces contenido mínimo del estudio de evaluación de impacto ambiental que tenemos que tener en nuestro caso tendremos que describir el proyecto utilización de recursos naturales estimación de vertidos y residuos ¿vale? es decir utilización de recursos naturales que quiero decir pues que caudal voy a utilizar ¿vale? mi recurso natural es el agua ¿vale? que caudal voy a utilizar estimación de vertidos y residuos en nuestro caso es fácil nada ¿vale? pero esto en general importante el estudio de evaluación de impacto ambiental no nos lo van a probar y va a ser algo que nos van a requerir si no vamos con un examen de alternativas estudiadas y justificación de la adoptada ¿vale? de alguna manera tendrás que entregar varias alternativas y justificar por qué eliges la buena ¿vale? evaluación de efectos ambientales previsibles pues sobre todo digamos flora fauna suelo aire agua clima ¿vale? es la guía que os he dado digamos pues bueno al final todas las guías metodológicas que existen sobre estudios de evaluación de impacto ambiental pues se van clasificando al final es identificar digamos cada impacto ambiental sobre cada medio ¿no? una vez detectados los impactos pasaría las medidas es decir yo como promotor es el que hago la propuesta de medidas ¿vale? luego el organismo o la autoridad ambiental verá si son suficientes no son suficientes o la podemos aceptar entonces medidas previstas para reducir eliminar o compensar los efectos ambientales significativos ¿de acuerdo? finalmente programa de vigilancia ambiental documento de síntesis el programa de vigilancia ambiental os conté ¿eh? programa de vigilancia ambiental es cuando yo acabe todo mi proyecto cuando yo acabe toda mi central entro en la fase de explotación y dentro de las labores de mantenimiento que necesito para lo que es la propia instalación de la central tendré otra tarea que es el programa de vigilancia ambiental que es mantener todas las condiciones o el condicionado medioambiental que tengo en óptimas condiciones si tengo la escala de peces tendrá que estar en óptimas condiciones y operativa y funcionando si tengo impuesto un caudal ecológico se tiene que estar dando y tiene que estar supeditado siempre a que será prioritario respecto a mi uso ¿vale? es decir todos esos condicionados que tengo los tendré que ir cumpliendo la declaración de impacto ambiental al final pues todos los expedientes cuando el órgano sustantivo es estatal concluyen con una resolución de la subdirección general para la prevención de la contaminación y el cambio climático ¿vale? digamos que cuelgan de ellos y se publican en el BOE es lo que habíamos dicho y en la hoja web del MARM ¿vale? esto ahora ya no es MMA ahora es MARM aunque me parece que luego no va ahora dentro de poco va a ser nada ¿vale? o sea MARM ¿vale? estas resoluciones son muy interesantes e ilustrativas especialmente en los proyectos más complejos es decir no son resoluciones como os decía de la concesión de aguas son resoluciones que a lo mejor son de 25 páginas porque incluso las últimas que hacen hasta te reflejan digamos en una hoja completa el esquema del proyecto todo lo que es el esquema del proyecto al final la DIA se inicia con la definición del proyecto y sus soluciones alternativas y continúa con todas las consultas realizadas es decir esa declaración o ese relato hasta el final es decir se concluye que la declaración de impacto ambiental es favorable o es desfavorable a este proyecto lleva a esta pase inicia describiendo pero además de manera detallada no es que lo haga de manera concreta sino de manera detallada todo el proyecto todas las alternativas que se han dado porque hemos dicho que era obligado es decir llevar un estudio de alternativas y justificar por qué hacemos a continuación lo que va a decir es todas las consultas realizadas y todas las opiniones o alegaciones que se han recibido las va a decir es decir las va a relatar ahí y al final es decir dirá los estudios de impacto ambiental los impactos previsibles las medidas las medidas correctoras y compensatorias posibles y que deben aplicarse y al final él digamos la autoridad ambiental sea competente la comunidad autónoma al Ministerio de Medio Ambiente en base a esto definición de proyecto soluciones alternativas con cuál me he quedado si está justificada qué impactos tengo qué medidas he propuesto decidirá si eso es viable medioambientalmente o si es desfavorable y no lo va a autorizar ¿vale? en el caso de que sea viable definirá o sea el plan de vigilancia ambiental también lo definirá la propia declaración de impacto ambiental pero será el que el que concluya ¿vale? conclusión y finalización y este es un ejemplo esta es una copia de un BOE del 4 de enero del 2008 por ejemplo y al final pues lo que dice es todo eso después de 20 páginas con todos los antecedentes del proyecto la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático formula una declaración de impacto ambiental en sentido negativo ¿vale? en este caso para el proyecto de concesión minicentral hidroeléctrica El Cascajo en el río Hornillo término municipal de Tubilla del Agua Burgos ¿vale? concluyendo es decir tengo que dar una justificación la administración digamos tiene que motivar sus resoluciones ojo eso es importante ahí estoy hablando como administración como no motives la resolución esto digamos es una resolución firme pero contra la que ya puedes ir mediante recurso contencioso administrativo y yendo a juicio ¿eh? entonces como no motives es decir porque bueno en un momento determinado es me la cargo porque sí porque no me gustan las minicentrales ¿vale? como eso no esté motivado al final tardarás 5 años 10 años pero al final la justicia el tribunal supremo que es donde acabarías en última instancia te puede llegar a dar la razón te lo digo por un caso muy concreto que conozco que ha sucedido ahora mismo por este motivo ¿vale? en este caso digamos le deniega la concesión ¿pero por qué? porque concluye que este proyecto previsiblemente causará efectos negativos significativos sobre el medio ambiente y considerándose que las medidas previstas por el promotor no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación ¿vale? motivos en general de este caso particular afección a espacios protegidos es decir la parte medioambiental pesaba mucho más es decir los efectos negativos sobre el medio ambiente cuando estábamos en una zona de especial protección era superior y en caso de no son las medidas correctoras no son suficientes no tenía definido un caudal ecológico suficiente que se considerara digamos en este tema ¿vale? importante las resoluciones serán motivadas es decir ahora mismo pensar que todo este proceso de declaración de impacto ambiental no solo lo realiza para una central hidroeléctrica lo realizamos para cualquier tipo de proyecto pero cualquier tipo de obra por eso la construcción de una carretera de un edificio de todo ¿vale? entonces al final el resultado es este ¿vale? es público ¿qué es nuestro problema? en lo que nos afecta ahora mismo a las centrales hidroeléctricas pues que como la autoridad ambiental en nuestro caso sea a nivel estatal y sea el ministerio de medio ambiente pues eres un proyecto más entre los enemil de carreteras de ferrocarriles de construcción de líneas aéreas de construcción ¿vale? entonces el tiempo que tardamos ahora mismo en obtener esta resolución es muy largo ¿vale? es decir al final es una demora que os acordáis la primera clase tardamos en obtener una concesión de aguas de tres a cinco años pero a lo mejor es que simplemente nos tardamos un año en conseguir la autorización medioambiental si es negativa nos paramos habíamos dicho ya se acabó ¿vale? aquí digamos moriría es decir no moriría el proyecto aquí aquí automáticamente la concesión de aguas lo que sería es denegada ¿vale? entonces esto es lo que tenemos y fin no tengo más ah bueno si me queda una ¿vale? resumen y conclusión en general como resumen de todo ¿vale? importante y sobre todo pues como diferencia respecto a otros tiempos la participación relevante de las comunidades autónomas en todos los procedimientos ¿vale? sobre todo en el tema del procedimiento ambiental es decir ellos tienen competencias en su caso la legislación es incluso más potente o más exigente que la que la legislación a nivel estatal con lo cual digamos muy involucrados en el tema utilidad de aplicar conocimientos científicos y técnicos es decir aunque a veces es difícil definir normas por ejemplo se ha hecho un gran esfuerzo en todas las planificaciones hidrológicas que se están haciendo ahora mismo y que se van a probar todas dentro de poco es importante por ejemplo los caudales ecológicos era algo que antes no estaba definido hemos visto esta que han denegado en el 2008 porque decía que el caudal que ha propuesto era pequeño pero es que no existía un sitio no existía un procedimiento de cómo tienes que calcular existía la regla no escrita que todo el mundo sabía que era decir bueno el caudal ecológico aproximadamente el 10% del caudal medio del río pero es una regla no escrita entonces tú podías diseñar pensando dejar ese 10% en cambio ahora por ejemplo pues el duero que yo sepa tiene un estudio de caudales ecológicos importantísimo a disponibilidad de todo el mundo yo el otro día estuve dando una charla en Valladolid y me traje en un CD todo el estudio de caudales digamos ecológicos para todos los ríos de la cuenca del duero entonces a la hora de dimensionar o diseñar algo es algo de lo que parte sí que ya es conocido y que además no es algo que se queda libre para el diseñador de una central ya le viene dado como una condición y se asume ¿vale? la intervención de los factores ambientales desde los estudios iniciales y especialmente en la elección de la solución óptima bueno esto yo creo que ahora mismo todos lo tenemos asumido que desde el primer momento sea cual sea el tipo de proyecto es decir tendremos que tener en cuenta que somos técnicos pero el tema medioambiental es algo que empieza desde la fase inicial de la concepción del proyecto ¿vale? y empieza desde el principio hasta el final pero no hasta el final cuando la pongo en marcha sino hasta el final hasta que cierra la instalación ¿vale? y acaba la instalación o sea siempre ¿vale? el factor ambiental es algo que va a prevalecer siempre preocupación por los tramos de cauce afectados eso es algo digamos importante y que establece la directiva marco del agua ¿eh? la directiva marco del agua habla del principio de no deterioro de los cauces de los ríos entonces esto digamos choca con el desarrollo de nuevas centrales fluyentes ¿vale? afección ambiental de los espacios inundados presas depósitos y ocupados ¿vale? pues ya lo hemos visto es decir de alguna manera tendremos que hacer que esos espacios sean lo mínimos posibles establecer medidas compensatorias ¿eh? buscar medidas imaginativas de alguna manera interés y utilidad de consultas pues bueno lo que os decía a través de la página del MARN en todo tema medioambientales tenéis una información brutal ¿eh? desde el punto de vista de que publican todas las declaraciones de impacto ambiental ¿eh? y estudiarse unas cuantas pues te da una una perspectiva de cuál es el proceso ¿eh? el proceso completo tienes acceso digamos a las distintas concesiones que están concedidas es decir el secreto de sumario se abre digamos en el momento en que te concede la concesión y está registrada en el registro de aguas antes digamos no es público ¿vale? hasta que no sale información pública después ya sí ¿vale? y bueno y con esto acabamos ¿eh? si tenéis alguna duda comentamos ¿bien? ¿de acuerdo? otras veces he tenido más debate con el tema medioambiental ¿eh? a veces surgen más ¿estáis todos de acuerdo? bueno pues no lo olvidéis ¿vale? el tema medioambiental es algo que no debemos olvidar nunca ¿de acuerdo? pues muchas gracias por vuestra atención y nada en vuestro caso a los que estén conectados desde fuera les despedimos y a vosotros pues bueno seguimos en contacto ¿vale? hasta luego ¿vale? 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 Gracias.